Aquí, otra vez volviendo acá a San Justo, que ya hemos participado el año pasado y bueno, siempre es lindo venir y apoyar esta linda fiesta, apoyar a Gonzalo y bueno, a toda la gente de San Justo también. ¿Qué tiene Daniel este duelo de asadores? Es muy lindo encontrarse con gente que ya uno se va conociendo, va haciendo amistades en el caso nuestro, hoy la primera vez que vienen a participar nuestros hijos y bueno, yo con mi compañero ya hace rato que venimos participando y bueno, hoy se dio que Gonzalo quería que, como hacemos dos proteínas, queríamos que seamos cuatro y bueno, los invitamos y se engancharon con nosotros y bueno, hoy está mi hijo y el hijo de mi compañero. Bueno, Daniel, ¿esto lo hace por hobby, por pasión o se dedican? Nos empezamos a participar en concursos provinciales, nacionales y lo hicimos por hobby, una vez que te enganchás, hemos participado junto con Gonzalo en un montón de ocasiones y bueno, se va haciendo como una gran amistad y nos vamos apoyando uno al otro cuando vamos haciendo fiesta y bueno, sí, es un hobby que tenemos y bueno, cuando podemos también hacer algún evento también lo hacemos así que, que bueno, es lindo un desenchufe que podemos hacer. Bueno, hoy cocinando, no solamente el costillar, sino también que tuvieron que anachiar cordero, ¿hay un trabajo especial como este? Sí, hoy tenemos dos proteínas, el carne vacuna y el cordero. Nosotros ya hemos participado en otros concursos de cordero y bueno, sí, es un poquito más de cuidado por ahí que el costillar porque tiene distintas partes más gruesas y más finas entonces tenéis que ir manejando el fuego, alejando, acercarlo para que no se seque y que la parte gruesa quede también cocida.